Señor Señor, Tú que me diste esta pesada carga Patigosa y eterna de atravesar la vida Te pido que concluyas mi jornada larga Pues siento las angustias mortales del suicida Pues siento las angustias mortales del suicida En medio de mi angustia, de mis horas sin calma Mis versos son consuelo, de amor y de dulzura Son estrellas que brillan en las noches de mi alma Son lágrimas que brotan de mi negra amargura Para un corazón triste, para un alma abatida Que sabe de las penas, aislada y solitaria Para todo el que sufre, la crueldad de la vida Para ellos son mis versos, para ellos mis plegarias Para ellos son mis versos, para ellos mis plegarias No resisten mis besos, esos labios de rosa Donde aparece Ufana, campante la alegría Son para labios mustios, palmas silenciosas Hundidas en los lagos de la melancolía Son para labios mustios, palmas silenciosas